¿Qué tal buen día amigos? Bienvenidos a nuestro programa titulado Historias y leyendas de la Ciudad de México por supuesto aquí en la emisión de DGES TV quien suscribe el de la voz Gerardo Olvera Flores les da la más cordial bienvenida en este día de crónica por supuesto de esta la muy noble y leal Ciudad de México el día de hoy amigos míos tenemos un tema sumamente interesante créanme que vamos a hablar de uno de los más grandes mexicanos que ha dado nuestra historia estamos nada más y nada menos que ante el aniversario 620 del natalicio de Nezahualcóyotl el gran Tlatoani, el orador, el ingeniero uno de los grandes personajes de nuestra historia que es comparado principalmente por su temporalidad en la historia pero también por su relevancia con Leonardo da Vinci se dice que es el da Vinci mexicano por las grandes cuestiones de trabajos oficios que hizo por supuesto en su quehacer como gobernante de esta ciudad Nezahualcóyotl va a nacer justamente un día 28 de abril de 1402 él va a nacer una de las familias vamos a decirlo así importantes aristócratas de la sociedad de ese entonces él es de filiación vamos a poner mucha atención es de filiación chichimeca es decir de la etnia de los chichimecas toltecas que son una de las grandes ramas de nuestra cultura sumamente importante realmente la gente adinerada y la gente intelectual venía de la rama tolteca chichimeca él propiamente vivía en lo que hoy conocemos como Texcoco en el reino de Texcoco vivía su papá era gobernante de esta zona de nombre Islil Xochitl y su madre era de México Tenochtitlán también una princesa de México Tenochtitlán van a ser por supuesto en esta zona de Texcoco donde era el reino de los acolhuas los acolhuas esa gran región que desde Culhuacán permeaba a toda la zona suroeste hasta llegar a Texcoco Islil Xochitl por supuesto era el gran tlatoani de Texcoco se había desposado con una princesa mexica y empezó su matrimonio tienen el día 28 de abril de 1402 por supuesto tienen a un niño que le van a poner el nombre de Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl va a ser por ser el hijo primogénito de Islil Xochitl va a ser por supuesto el sucesor al trono entonces su educación debía de ser bastante vasta él particularmente tenía maestros en el palacio de Texcoco que le daban clases posteriormente tendría unos 14-15 años lo van a mandar al Calmecac que el Calmecac era la gran escuela de México Tenochtitlán posteriormente amigos míos va a haber una pugna muy importante entre señorillos de esa zona por un lado por supuesto Islil Xochitl el papá de Nezahualcóyotl el señor de Texcoco el señor Acólua y por supuesto del otro lado estaba nada más y nada menos que Tezosomoc el gran señor de los tepanecas de Azcapotzalco van a empezar completamente una pugna una pugna verdaderamente fuerte férrea en la cual va a haber un asedio por parte de Tezosomoc el tlatoani de Azcapotzalco hacia nada más y nada menos que Islil Xochitl el papá de Nezahualcóyotl esto va a propiciar que haya distintos ajustes en el reino de Texcoco lo que va a hacer que a la edad de 16 años de Nezahualcóyotl van a tener que huir su padre por supuesto Islil Xochitl y él del reino de Texcoco porque le habían planteado la guerra los tepanecas por supuesto al mando de Tezosomoc lamentablemente aproximadamente en el año 1418 Nezahualcóyotl a la edad de 16 años va a ver como lamentablemente van a matar a su padre Islil Xochitl él combativamente va a ver que su padre va a morir en campaña que va a morir por supuesto siendo un guerrero por supuesto ocelote como lo él era y va a morir lamentablemente en manos de Tezosomoc y de la gente de Azcapotzalco por supuesto él no va a morir porque su padre lo esconde entre los arbustos de un páramo es ahí donde él lamentablemente ve la muerte de su padre Islil Xochitl él va a tener un odio realmente hacia los de Azcapotzalco hasta que pues él va a tener que huir va a tener que huir en algún punto se va a Tlaxcala se va a Chalco por supuesto cuidando de su vida porque al morir Islil Xochitl pues el siguiente la siguiente víctima de los de Azcapotzalco por supuesto era el sucesor al trono en este caso Nezahualcóyotl va a llegar a Tlaxcala se va a hacer pasar por un campesino por un artesano va a pasar a Cholula y posteriormente va a llegar a Chalco Chalco por supuesto es el municipio del actual Estado de México pero ahí se va a empadronar como guerrero para pertenecer al ejército de los Chalcas pero aquí va a ser descubierto ¿por qué? porque le dicen a usted su estirpe es de gente fina su habla la forma en la que se expresa sus ropas pertenecen a un linaje verdaderamente importante es ahí cuando descubren que no solamente era un simple campesino sino que se trataba del hijo por supuesto de Islil Xochitl el sucesor al trono de Texcoco a partir de ahí él va a estar va a estar justamente en Chalco como prisionero hasta que lo van a rescatar sus tías las hermanas de su madre la doncella Mexica y lo van a llevar a México Tenochtitlán también por supuesto en esta parte de la historia pues es el momento en el que sus tías las hermanas de su madre van a hablar con Tesozomoc ¿para qué? para que lo indulte para que le perdone la vida por supuesto y no haya un asedio más hacia el reino de Texcoco Nezahualcóyotl es un jovencito de aproximadamente 20 años al cuidado al cobijo de sus tías pero por supuesto él sabe que él tiene sangre sangre de alcurnia que él por supuesto que tiene su residencia nada más y nada menos que en el reino de Texcoco van a pasar varias cuestiones en este año aproximadamente 1426 27 es cuando el reino de Azcapotzalco se queda sin su tlatoani lamentablemente va a fallecer el viejo Tesozomoc va a fallecer Tesozomoc y dejando en el trono a sus tres hijos el mayor de ellos Mashtla que Mashtla por supuesto tenía un odio hacia Nezahualcoyot Nezahualcoyot lo que va a hacer es justamente plantearles la guerra a los de Azcapotzalco ¿por qué? porque quería vengar la muerte de su padre la muerte de Islil Xochitl por supuesto Nezahualcoyot un personaje importante un personaje que estaba estaba realmente en la parte medular de la historia pronto a cumplir 25 años él se embarca con muchísimas personas a formar su ejército para hacerle frente al poder de Azcapotzalco ahora por supuesto en manos de Mashtla el hijo de Tesozomoc la historia lo que viene después de esto es verdaderamente interesante veremos la gloria de lo que fue Nezahualcoyot el gran Tlatuani el poeta el ingeniero el hombre importante de nuestra historia por supuesto en esta semana cumpliendo 620 años del natalicio de Nezahualcoyot esto por supuesto será la siguiente semana en una emisión más de historias y leyendas de la Ciudad de México por supuesto aquí en la emisión de DGSTV quien suscribe Gerardo Olvera Flores les agradece infinitamente el tiempo que han destinado a escuchar a este humilde cronista pero principalmente amigos de ustedes que pasen excelente día hasta la próxima de DGSTV Gracias por ver el video.